Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de Java, Spring Boot y Spring JPA, en este video les voy a explicar qué significa este error, por qué se presenta y cómo se soluciona. Este error se nos presenta cuando estamos intentando hacer la inserción de información en una tabla o en diferentes tablas y una o varias columnas están nul. Y si vamos a la descripción de la tabla, esa columna no permite ser nul. Para este ejemplo, les voy a mostrar lo siguiente. Yo tengo un servicio al cual se llama EstadoController, el cual a través de su método Save, manda un objeto y él lo guarda. Y aquí tenemos la entidad. Vemos que la tabla se llama Estados, listo. Y es de Postman, estoy consumiendo o intentando hacer el consumo de esa solitud para guardar el estado. Entonces cuando yo le doy Send, aquí no me retorna nada y aquí vemos el error, listo. Ahora, si nosotros vamos, en este caso la entidad es EstadoData, vemos que la tabla es Estados. Entonces yo voy a la base de datos, aquí vemos Estados, pues vamos a dar a Estados, aquí vemos los datos y si yo vengo a Propiedades, vemos la información de cada columna con sus respectivos atributos. Si de pronto no han trabajado con Diviver, se lo recomiendo mucho. Es una herramienta muy bacana para trabajar con temas de bases de datos. Adicionalmente tengo un curso donde explico toda esa herramienta. Ok, entonces continuando, vemos que aquí Descripción sale como que no es NodeNull. Es decir, yo no le puedo mandar un vacío en el campo Descripción. Y por eso es que aquí me dice Columna Descripción, la cual vemos acá que está relacionada al campo Descripción, no puede ser Null. Si vemos la tabla, vemos que el ID tiene la propiedad de Autoincrement. Entonces no hay problema que no se lo mande. El Active, vemos que también es NodeNull, pero tiene un Default 1. O sea que si no le mando el Active, el por defecto va a poner 1. Pero la Descripción no tiene ni un Autoincrement, ni tiene un Default. Y es obligatorio, o sea que sí o sí le voy a mandar el campo Descripción. Entonces, ¿cuál es la solución inicialmente? Desde donde estén utilizando o consumiendo ese método, en este caso yo lo estoy consumiendo desde Postman, yo debería mandar ese campo. Entonces para esto le voy a mandar el campo Descripción. Descripción. Y aquí le va a decir Nuevo Estado. Nuevo Estado. ¿Cierto? ¿Qué va a hacer ya como tal Spring Boot? O Spring Boot, cuando él reciba esto. Él va a recibir un objeto de tipo Estado, con estos atributos. Y él luego lo va a mandar pues al JPA, para que haga el guardado como tal. Pues eso ya hace parte del curso de Spring y de Spring JPA. Pero el tema es que tengan en presente que cuando sale esto es porque alguna columna, de alguna entidad que está intentando guardar está nula. En este caso, vemos que ya acabo de limpiar el error. Y voy a hacer nuevamente la petición. Lo hice. Vemos que ahora me dice que el registro se ha insertado, actualizado correctamente. Llego aquí a la base de datos, o sea, los datos. Refresco. Y aquí vemos que está ahora sí el registro, porque yo le mandé la descripción. Ahora, voy a eliminar este registro, porque hay diferentes casuísticas. En este caso, vemos que ya le estoy mandando el campo de descripción. Y no le estoy mandando el módulo. ¿Qué pasaría? Si yo aquí, digo que el módulo ya es obligatorio. O sea, lo pongo obligatorio. Procedo a guardar. Persisto. Y ahora intento hacer la misma petición así. Lo hice. Vemos que aquí me saca error. Y si yo vengo acá, nuevamente al servidor, vemos que ya me dice que columna y de módulo no puede ser nul. Lo que antes no me salía, ahora sí me sale. Y es porque la base de datos ya dice que esa columna es nul. Ay, yo, ah, bueno. Entonces, ya que me tocaría a mí hacer desde el front o desde postman. Mandar ese nuevo atributo, ese nuevo parámetro, como tal. O, aunque esta no es la opción pues recomendada, pero también es importante conocerla. Yo simplemente si considero que un campo no es obligatorio completamente, yo lo podría desmarcar. Para que no sea obligatorio, guardo el cambio. Aquí voy a limpiar. Vea que en ese momento no he modificado ni el postman, ni he modificado el servidor. Solamente modifica la base de datos. Ahora, si nuevamente intento hacer la solicitud, vemos que ahora sí la guarda sin problema. Y yo vengo aquí a los datos. Refresco. Y aquí vemos el nuevo registro. Entonces, como ven, este tema, o el error de que una columna no puede ser nul, está muy ligado a la base de datos. Es según como hayan construido la estructura de la base de datos, especialmente las columnas, así cualquier, sea Java, Python, no sé, cualquier otro lengua que están utilizando, deben valer qué campos son obligatorios y la misma información del mismo. Si tiene un autoincrement, si tiene un default, porque ese tipo de ayudas hacen que no tengas que mandar toda la información. Pero aquellos campos que existen como not nul, sí o sí lo debes mandar. O sea, que lo mandes de postman, pues desde el front, o sea, que lo se atives por ahí en el back, lo que me subo o lo calcules. Pero eso significa que a nivel de base de datos, ese campo es obligatorio. Y bueno, eso es todo por este video. Espero les sirva mucho. Los invito a darle like al video, compartirlo, suscribirse, recordarles de que todos los días subo un video, sea de algún curso, una solución de un error, solución de reglas de sonar, de bases de datos, que también están habilitados los canales como Instagram, Facebook, Twitter y demás, por si me desean contactar. Y si de pronto desean tener más beneficios en el canal, tal es como que les dé prioridad para responderle sus comentarios o correos, que puedan ver los videos de forma anticipada, que puedan solicitar videos personalizados o cursos, pueden acceder a sus beneficios a través del canal de miembros de YouTube, pues al programa de miembros de YouTube, en mi canal. Y bueno, no siendo más, hasta una próxima.